De allá de la Sierra Madre De allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Valió Don Manuel Moreno A la Sierra de Durango Iba siguiendo una beta Y dicen que era de uranio En una de las vertientes De espinas A ser el diablo Moreno encontró la beta Que era su sueño dorado Pasó a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabía que ya su vida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos lo vieron Y van a querer robarlo Un coronel deshonesto Gritaba voto infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Moreno Moreno le contestó Con su cara de sereno Sabes que para encontrarlo He atravesado el infierno Así comienza el martirio Porque hasta sus pies Ardieron Pero esa mina señores Jamás será del gobierno Con un morral de bombillos Voló al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codicia a la mina ¡Gracias!